Oración de la mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salmo 5. No eres un Dios que ame la maldad. Escucha mis palabras, Señor. Atiende mis gemidos. Oye mi grito suplicante, Rey mío y Dios mío. Porque a Ti te estoy invocando, Señor. Por la mañana escuchas mi voz. Por la mañana me dirijo a Ti y me quedo esperando. Tú no eres un Dios que ame la maldad. El malvado no encuentra refugio junto a Ti. Ni el necio resiste Tu mirada. Tú odias a los que hacen el mal. Haces perecer a los mentirosos. El hombre sanguinario y traicionero lo detesta el Señor. Es palabra de Dios. Dios mío, te doy gracias por esta hermosa mañana. Por todos los beneficios que has preparado para cada uno de Tus amados hijos e hijas que hoy deseamos poner nuestra vida en Tus manos. Porque Tú eres la bondad infinita. Y porque te amamos sobre todas las cosas y queremos encomendar a Tu divina providencia a cada miembro de nuestra familia para que guíes y dirijas. También te pedimos en este día que habites en nuestros hogares. Para que nos guardes con Tu paz y podamos decirte hoy, Señor, te amamos con todas las fuerzas de nuestro corazón, así como Tú nos amaste primero. Te pedimos, Señor, que bendigas también a todo aquel que hoy tiene la oportunidad de ver y de escuchar esta oración. Llena sus caminos de bienestar, abundancia, salud, dicha y calma. Y escucha, Señor, todas sus necesidades. Danos la fuerza que necesitamos para salir adelante en cada actividad de este día y que podamos aprovechar las oportunidades que nos brindas a cada uno. Danos la sabiduría para poder tomar las decisiones correctas, siguiendo siempre Tu voluntad. Y que Tu amor nos ayude a enfrentar cada obstáculo o situación dolorosa que se pueda presentar. Aunque sabemos que Tú, Señor, no nos abandonarás en ningún minuto de este día. Permite, Señor, que para todos en este día brille Tu luz, que ilumine nuestra vida y en aquellos momentos donde hay nubes grises, en esos momentos camina, Señor, a nuestro lado. Llévanos de Tu mano como el Padre de amor y misericordia, porque sin Tu apoyo nada es posible. Pero con Tu compañía nuestra esperanza no se verá defraudada, porque donde Tú estás nunca falta nada, ni cuidado, ni protección, ni provisión. Por eso, bajo Tu cuidado caminaremos y te pedimos que reconstruyas todo lo que ha sido destruido por el egoísmo, arrasado por la violencia. Permítanos escuchar Tu suave y tenue voz, sentir Tu consuelo y, sobre todo, vivir como Tus hijos amados, obedeciendo y sirviendo. Y que Tu Espíritu Santo descienda sobre todos los hombres que acudan a Ti y nos aferramos hoy a Ti para no dejarte ir hasta cuando nos bendigas. Y que Tu gracia permanezca en cada ser viviente. Ahora, Señor, te pedimos por la salud y sanación de cada enfermo, porque Tú eres nuestro amparo, fortaleza y ayuda segura en momentos de angustia. Escucha, Señor, nuestras súplicas y que puedan alcanzar la paz que su corazón anhela. También te pedimos una bendición para cada persona que hoy está cumpliendo un año más de vida. Permite, Señor, que hoy sea un día de amor. Dale salud, protección. Llena su vida de muchas bendiciones. Y gracias a Ti por haber permitido esta oración en tu vida. Y no olvides suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de nuevos videos. Y ahora, Señor, te pedimos Tu santa bendición y la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que tengas un bendecido día.